Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Esto es una fiesta mundial David Corey y Mono Gluck Dicen que es la W con Pati Cantu Vamos a celebrar La fiesta va a empezar Sueña que volarás Y no te rindas jamás Nos estamos truncados A los ritmos que nos enganemos Cuando todos nos vienen juntos Estamos en el mundo Dicen que es la W con Pati Cantu 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 Llegó la hora El momento de tus sueños Vamos a celebrar A celebrar A disfrutar A celebrar A celebrar A celebrar A celebrar A celebrar Gracias.